Lo que estás viendo en pantalla es el programa beta de TikTok, el cual te paga por los videos que tienes, colocando anuncios dentro de él y generando dinero en automático como la misma plataforma de Facebook y YouTube. En este video te voy a explicar cómo puedes monetizar tu cuenta de TikTok estando en Latinoamérica, que por cierto yo me encuentro en Perú para aquellas personas que aún no me conocen lo suficiente. Así que quédate en este video para poder ayudarte y explicarte cómo puedes monetizar tu cuenta si estás en Latinoamérica o en un país no admitible. Hola creadores, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy te voy a enseñar a monetizar TikTok y que por cierto ya tengo el programa beta en una de las cuentas que he creado y si te fijas bien ya estoy cumpliendo dos de los requisitos de los cuales vamos a hablar en este momento. Aquí te muestro una captura, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco primero acerca del programa beta, ¿qué significa? Para monetizar TikTok, como tú sabes, en muchos países aún no se pueden. En Estados Unidos, Alemania, Brasil y algunos otros países más pues que sí están permitidos. Por el contenido que hacen, claro está que tiene algunos requisitos, por ejemplo que los videos que subas sean más de un minuto. Y por estos videos van a colocar anuncios dentro, por lo cual te van a pagar por cada mil impresiones de este anuncio. Muchas personas están ganando bastante dinero así como hoy en día hacen en la plataforma de Facebook y YouTube. Pero lo bueno de TikTok es que hay más personas y obviamente pues el contenido a veces se hace tan viral que llegan a ganar grandes cifras. Ahora te voy a mostrar un poco acerca del programa beta, aquí vamos a ver la captura de pantalla, dice recibe recompensas por tu contenido de calidad en TikTok. Si te unes al programa beta de creatividad podrás recibir recompensas por crear videos de un minuto o más. Dice el programa beta de creatividad tiene el potencial de ofrecer mayores recompensas por contenido original de calidad. Y finalmente si te das cuenta más abajo están los requisitos que tienes que tener para poder monetizar en TikTok. Dice en primer lugar algo que yo aún no tengo, te soy sincero, tener 10 mil seguidores. La verdad yo creo que para muchas personas les va a ser muy fácil llegar a tener estos requisitos. Obviamente va a depender del contenido que tú subas. Yo como ustedes saben pues soy más especialista en contenido de terceros. También tengo mi cuenta original que te la voy a poner aquí para que vayas a revisarla, con la que sí hago contenido original. Pero no quería replicar todo este material en otra cuenta monetizada porque por más que esté monetizada, al final también llego a tener problemas incluso con el contenido de TikTok. Que me han silenciado y no solamente a mí sino a muchas personas el video y algunos también me los han borrado. Así que prefiero monetizar digamos con contenido de terceros porque Facebook me va bien con eso como ustedes saben. Entonces ya tengo el segundo requisito que por cierto tengo que agradecer bastante al editor que tengo porque él se encarga más que nada pues de esta sección. ¿De acuerdo? Y ya hemos cumplido esto. Te repito, contenido de terceros. Dice tener 100.000 visualizaciones de videos en los últimos 30 días. Significa que si tú empiezas el día de hoy hasta el día 30 del mes, no digamos que el día sea primero, hasta el 30 tienes que haber tenido 100.000 visualizaciones. Ahora aquí te voy a mostrar un poco más de las estadísticas si te das cuenta. Está teniendo un rendimiento normal, está creciendo bastante bien. Tiene ahí algunos me gustas como puedes ver. En cuanto a los seguidores aquí te voy a poner algunos pequeños datos. Y ya tenemos más de 1.318, sí, nos faltan 9.000 seguidores aún. Pero el crecimiento está aumentando rápidamente. De hecho el día de anteayer tenía tan solo 500 seguidores. Y tan solo en dos días aumentó 500 más. Significa que obviamente pues es progresivo. Ten en cuenta de que los seguidores no son por gusto, es una comunidad. Entre más tengas poco a poco vas creciendo. Si el contenido también es de calidad, le gusta al público, no te voy a poner qué contenido es. Pero la verdad es que está teniendo muy buenas vistas. Tengo un video de 254.000, otro de 36.000, 50.000 y así van variando pero van aumentando. ¿De acuerdo? De todas formas te voy a dar algunas recomendaciones al final del video de contenido que podrías hacer en TikTok. Que he visto que a otros creadores les ha funcionado y han generado ganancias, bueno, más o menos fuertes. ¿De acuerdo? Algo similar a lo que yo hago por ejemplo. Ahora te preguntarás cómo tener el programa beta si tú estás en Latinoamérica. Bien, te voy a poner una solución ya que esto de verdad te digo es muy complicado. Para aquellas personas que no están en países admitibles y desde ya de seguro son muchas. Prácticamente gran parte del continente creo que no puede monetizar TikTok porque aún no se habilita el programa beta para muchos. Entonces, si tú quieres tenerlo, una solución que yo te puedo dar, una recomendación se podría decir, es que te contactes con una persona, un intermediario. Lo mismo que dije en el video de cómo monetizar desde un país no admitible en Facebook, lo mismo funciona en TikTok. ¿Qué necesitas? Tener una persona que resida actualmente y hace más de tres meses en un país admitido. Como te repito, puede ser todo Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil y otros más que te lo voy a dejar mejor en la descripción para no aburrirte pues con tantos países. Ya tú buscas si tienes algún contacto y déjame decirte que si no tuvieras una amistad cercana, incluso puedes unirte a grupos que hoy en día existen y por ahí pedir de favor a alguien que te cree la cuenta. Por cierto, que con la cuenta puedes pasarle un correo creado en tu país, así es, en tu país que no es admitible y eso por cierto es lo que yo hice. Le brindé por ejemplo un correo, obviamente un correo válido, yo ya lo había creado hace algunos días, a una persona de Estados Unidos. Esta persona la creó esa semana simplemente, la verdad es que es muy sencillo, ni siquiera te va a pedir ingresar a tu cuenta de Gmail, simplemente que pongas un correo válido, con el cual obviamente vas a validar también la cuenta. Luego de esto, creo que en unos instantes tu cuenta va a ser aprobada y vas a tener el programa beta. Ahora te preguntarás, pero si yo entro desde un país no admitible, ¿se quitará esta herramienta? No, no se quita y de hecho déjame comentarte que yo viviendo en Perú me sale la herramienta y con mi editor, que como te menciono pues es quien sube el contenido, que está en Colombia, sigue habilitada la opción. Entonces esto es lo bueno de ello, ¿no? Creo que si tú eres una persona muy hábil, muy experta, que dominas TikTok, incluso lo puedes hacer más rápido. Yo ya llevo un mes y medio, casi dos meses de hecho, un poco más. Al inicio quise probar un poco de contenido propio para ver qué tal me iba, pero la verdad es que avancé muy lento. Entonces luego decidimos cambiar, como te digo, bueno, ahorita prácticamente está automatizado. Vamos a ver cómo nos surge, pero ya te estaré contando un poco más en otro video si es que te está gustando. Y para eso tienes que comentarme tus dudas aquí abajo o dejarme un like para que así puedas mostrarme tu apoyo y sepa que de este contenido tengo que hablar más contigo. Ahora, un dato un poquito importante. Contenido de terceros, como toda red social, debes tener cuidado. O sea, de que se pueden monetizar, sí se pueden monetizar. Pero también es un poco riesgoso. Hablamos, por ejemplo, de películas, hablamos de series, hablamos de series sobre todo protegidas, de músicas, de audio. Todo esto, por ejemplo, en teoría te podrían llegar a pagar, ¿de acuerdo? Y si te preguntas cuánto me van a pagar, bueno, similar a Facebook, te pueden pagar de 30 centavos, 50 centavos, un dólar o más. Entonces, depende de dónde sea tu público, depende, digamos, la duración del video y muchas otras cosas más. Entonces, la verdad es que esto es muy variable. Yo creo que vas a tener que probarlo, pero te voy a dejar algunos pequeños casos, unas pequeñas muestras de algunas personas que he visto que están sacando buen dinero en TikTok. Y también te voy a dejar un caso, ¿de acuerdo? Con una persona que yo me contacté de Estados Unidos, que vive allá, que es compatriota mía. Y pues, esta creadora, ¿de acuerdo? Me comentó de que había subido un video a su cuenta de TikTok. Que, por cierto, hace pues contenido sin voz, se puede decir, porque su público es inglés. Y hubo un video que se le viralizó como a 11 millones de reproducciones. Y obviamente estaba monetizado. Me inscribí en el Creativity Beta y vi unos comentarios de unos videos en YouTube de unos chicos que decían, inscríbanse porque si un video se te hace viral, puedes ganar hasta 300, 400 dólares. Y te digo que yo dije, ya me pongo pues por último, pero tienes que hacer videos más de un minuto. Y yo dije, ay, con el tiempo que tengo, bueno, pues ya lo haré larga pues, ¿no? Y publiqué un video que llegó casi a los 10 millones de visualizaciones. Por ese video de 10 millones me ha pagado casi 12 mil dólares. Y los demás otros videos que llegan a 300 mil, que llegan a 200 mil, pues 700, 500, depende del RPM y esas cosas de allá, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Me enfoco en TikTok porque es lo que me está dando más dinero. Porque las redes sociales son centavos. 11 mil dólares. Prácticamente le pagaron un dólar por cada mil reproducciones. ¡Está genial! Imagínate, obviamente ella está viviendo en Estados Unidos. Tú que vives en Latinoamérica, pues ponte la mitad, ¿no? Y también ten en cuenta de que todo eso es la suma de todos tus videos que tengas. No solamente de uno. A ella le pagaron solamente en ese video 11 mil dólares. Puede que a ti, pues si haces más, te paguen más, ¿no? Tú sabes que en TikTok se viralizan muchas cosas y más fácil. Así que, creadores, ahora creo que no tienes tanta excusa. Y de hecho, capaz ya conocías esta opción de poder monetizar TikTok. Pero pues te muestro una pequeña solución que me está funcionando. Ahora, finalmente te preguntarás. ¿Y cómo procedo con el pago? Porque si yo estoy en un país no admitible, a lo mejor no pueda poner mi cuenta de pago. Déjame decirte que en TikTok puedes poner dos formas de pago. Tanto PayPal como cuenta bancaria. Obviamente la cuenta bancaria te la van a restringir apenas la pongas. Porque TikTok va a notar de que no estás en un país admitido, ¿ok? Entonces, usualmente lo que se recomienda es que el intermediario también ponga toda la información fiscal. ¿De acuerdo? Tiene que poner la ubicación, tiene que poner sus datos, los taxes, ¿no? De que van a pagar impuestos. Y finalmente, una cuenta de PayPal para que por ahí te envíe el dinero. Si es cuenta de banco, pues la verdad no hay problema. Ahora, otra alternativa que también podría ser es que en la cuenta PayPal ponga la tuya. Cosa que el dinero también va a llegar directamente a tu cuenta. Esta persona solamente actuaría como intermediario. O sea, pondría sus datos y ya. Esto solamente es una pequeña solución, una alternativa que he encontrado. Y que bueno, ya que muchas personas me han estado preguntando, pues les ofrezco esta alternativa. Sé que en un próximo video, si es que llego a monetizar la cuenta muy rápido, y de hecho voy a preparar otra cuenta más, les voy a estar comunicando para que ustedes sepan más soluciones, ¿de acuerdo? Y así puedan monetizar su cuenta de TikTok si es que hacen contenido original y si no, con contenido terceros si es que también dominan esto. Así que creadores, si les ha gustado el video, recuerdan, pueden suscribirse y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!